Muchachos, bienvenidos a otro video Después de tantos años, decidí jugar un juego de terror Un juego muy entretenido para jugarlo en cooperativo Pero muy difícil para jugarlo en solitario Para los que no conocen, cosmofobia Nos metemos en el papel de cazafantasmas Y nuestro trabajo es ir a una casa, una casa con un fantasma Reunir las suficientes evidencias Y descubrir el tipo de fantasma que hay dentro de la casa Su agresividad, su manera de atacar, huellas que va dejando en las puertas Si te habla Y qué tan baja es la temperatura si estás cerca del fantasma Hay que tener muchísimo cuidado Porque obviamente nos va a atacar Así que hay que coordinarse Y estar preparados Porque el que pise ahí adentro Quizás no vuelva a salir Bueno, por el momento No, pero eso es amarillo Ya te llevamos cosas Acá en el pizarrón tenés para comprar utensilios Y para agregarlos a nuestro camión, digamos Y para poner ready cuando ahora elija el trabajo Vamos a arrancar con una casita Ahí pueden poner ready en el pizarrón Y nada Y ahí te aparece como el inventario de lo que tenemos Qué mal la voy a pasar, boludo Solo yo me meto No tiene sentido O sea, no tiene sentido venir a hacer esto ¿Vive solo? Sí Vivo solo Buenísimo Alex ¿Qué nos escuchás? Sí Estaba regulando el sonido Ah, perfecto Si nos querés regular ahora sí En opciones nos podés regular a todos Sí, sí Los muteí a todos Tenemos para el termómetro y el crucifijo El tipo del fantasma Fotografía del fantasma Se llama Ellen Williams Se le puede hablar en español, ¿no? Sí, sí Uy, tendría que haberlo puesto en portugués, boludo Oye, ¿y vos estás, Manu? ¿Estás todo tranquilo ahí? ¿Estás muy asustado ahí, eh? El EMF, ¿quién lo agarró? Yo lo tengo, padre Ah, listo Dale, Alex, el EMF para escanear el... Si hay level... ¿Qué niveles o dónde está? Dale Yo voy a llevar la cámara Agarra eso, amiguitos Y la lucecita llega al rojo Es que es EMF level 5 Y es una evidencia Dale Y el envío es tu linterna, Alex Ok Bueno, vamos a raidear el fantasma este, boludo Que ya me tiene cansado Llevo el spinning box ¿Trajiste destornilladores y ganzúas? Con tres tragos ya está borracho No me conocéis, Erwin No me conocéis Ok Sorry Si no leo para nada el chat, eh Tienen que entenderme Ok Acá me tendrían que escuchar en la radio, ¿verdad? Eh, sí Ahora te escuchamos en voz Claro, claro Ok, ok Linda, linda, ¿dónde? Ay, no Recién me di cuenta que estoy dentro de la casa, boludo Recién me di cuenta que estoy dentro de la casa No Ok, con este se abren las cosas ¡Ahí, cara! ¿Dónde vos está? ¿Me detectarán en portugués igual? Creo que tenés que configurarlo para que lo haga Sí Ok, ok Después lo voy a cambiar Me voy a llevar la Ouija para allá Y le preguntamos Escuchame Eh, llevo la Ouija para allá Y le preguntamos en portugués A ver si me dice dónde está Dale Dale, dale A ver si responde ¿El fantasma puede matar a alguien? Sí Ok, así que si el fantasma empieza a seguir Tengo que correr como un hijo de puta nomás, ¿no? Sí Es por meterte en algún armario Ok, ok ¿Para qué voy a dejar los armarios abiertos entonces? Sí, siempre una puertita de los armarios abiertos Igual ahora no va a cargar, así que tranquilo Deja que la salga en la mesada convenientemente para que por un lado usted Eh, bueno Vení que vengan que le preguntamos acá con la OI Estoy revisando, ¿Ves? Vengan ahí voy Alex, pregúntale dónde está en portugués a ver si responde Le pregunto en local, ¿no? Sí, sí, con el local Ok, ok Todo lo que ya ves con el fantasma local Ahí te lo aprendí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me responda, cara ¿Qué edad usted tiene? ¡Hijo de puta! No Me parece que no, a ver No, no, capaz que tengo que configurar yo el juego para que me escuche así El idioma del detector de Windows Claro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Puede ser que... How old are you? Mmm, por ahí tenemos que llevarlo a otro lado Vamos a encontrar el lugar donde está y le preguntamos ahí Ok, ok Vení a alguien que me acompañe arriba Y le vamos a preguntar en portugués porque por ahí es por eso Eh, ¿llevo este coso? ¿Llevo la Ouija? Dale, deja verla arriba a ver si no lo puedo Los tronchadores, ¿cómo? No, 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 no Delivery de eventos paranormales ¿Qué onda muchachada acá? ¿Tienen algún bajón en temperatura? No, todavía no Ok Ah, acá 16 grados Capaz está abajo ¿En el sótano no puede estar? Puede ser, sí Es el nombre y después lo que quieran saber ¿Está de acá? Ah, tiene que estar en el sótano Simplemente con las preguntas ya... A ver, preguntémosle acá dónde está Tirále al piso de la Ouija Vamos a preguntarle por las dudas acá Con el click la prendés Dale, usted pregunta Y ahora en portugués ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, el nombre se sabe, ¿no? Eh... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuál es tu ubicación? ¿Dónde está? ¿Cuál es tu ubicación? ¿Dónde estás? Sí, sí Sí, sí Sí, 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 sí Ah, listo, listo Vamos abajo Vamos abajo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy nervioso y no ha aparecido todavía ¿Cuál es el nombre? Eh, ¿cómo era el nombre? Ellen Williams ¿Dónde está? Yo tengo caipirinha aquí No hay chance, boludo ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde está la temperatura baja? El living Dale unos zapatos nail Oh, oh, oh ¿Qué pasó? Oh, acabo de escuchar un latido, creo Sí, no, 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 no Piso arriba Está acá arriba Debe estar en el living o por ahí Ahí está, mirá ¿Escuchó? A la derecha lo escuché Sí, yo también, ¿no? No, 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 no Está por acá arriba ¿Cómo se sprinta? ¿Se sprintea? Ah, ok Con shift, pero es un sprint medio nefasto Acá tenemos dos armarios igual Ok Y bueno Vamos para arriba Cubranme, eh Que tengo la mano ocupada Dale Acuérdate que cuando te prendes la linterna Voy a cerrar acá Ahí tiró la sal En el living, en el living Chequeamos la temperatura, a ver Sí, sí Crece Parece que vayan al medio del C 11 Acá, acá está bajando Capaz que ¿No dijo que respondía a los que estaban solos? ¿O no? Acá 11 10 10 10 10 10 10 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Bien, a ver Pregúntale algo ¿Qué dachi vos tenés? Parpadearon las luces ¿Qué dachi vos tenés? ¿Cómo te vas a ver? Acá está, mirá, hay huellas, mirá Y las huellas vienen de acá Mirá, 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 caminó por acá No, no, no Uy, amigo Te baja sanidad, ¿no? La huellas, creo Mentira que está por acá Pero sí, mirá, porque las huellas fueron por acá Caminó por acá Che, esta linterna es una poronga, ¿no? Epa, epa, epa Acá, se lo escuchó, acá, se lo escuchó por acá Oh, shit, no me voy a alejar porque me van a terminar ripiando a mí, ¿no? Ay, no, yo no quiero Chao, ni no Vamos, vamos Vamos a buscar Voy a dejar la linterna Ahí, Manu No, nada Cara, ¿vos está aquí, cara? ¿Dónde está, cara? Me da más miedo vos que el fantasma Ay, hijo de puta, me asustaste, boludo No, prendí la luz para que no sacara calaga Fijate si te tira algún ruidito en alguno No, no, nada No, para acá Che, está FK el... Uy, la puncha de la luna Está FK, boludo Está en el baño, me parece Acá me tira... El segundo, no más Dos O sea, dos luces Yo creo que está en el living porque caminó por el piso del living Nos está tirando MF en el baño, Sandy No en el living, eh Algunos fantasmas no actúan, si hay mucha gente Yo no me acuerdo si el fantasma decía Si en el pizarrón decía Hacia el baño Algo Eh, sí, vamos a traer la cámara, vamos a ir para el baño, venga ¿Quién pisó la sala? ¿El bicho? Libro, tía Alex, acompañé a un público Yo llevo la cámara Dale Oh, tengo cuatro acá, eh Hay cuatro, tío Tenemos cuatro en la cocina, eh Naranja, sí Apagá la luz ¿Cinco? O un chifo se está, Manu No, la actividad A ver, pon el libro acá en la mesa Acá, acá en el... Ahí bajó ahora ¿Qué fue? Eh, hay que prevenir con el cuchillo, Sandy ¿Cómo sabe que pisó la... Toma, toma Uy, amigo, tranquilo, da un poquito Ahora voy a ver cómo está mi... Ok, con esto es la linterna Ah, mierda, no alumbra nada, barudo Esto se... No se le termina la batería a este cosito, ¿no? El control de aire acondicionado Bueno, vayan poniendo en la información Que si hay fingerprints ¿Ahí? Sí, estoy... Ah, no, no Las huellas del piso no, eh Las huellas del piso no te las toma como fingerprints No, no Ok, acá como es esto... Ah, ok Esto no fue nivel 5 MF no estuvo nivel 5, ¿no? Nivel 4, creo No, nivel 4, nada Pero pará, ¿no tenemos ninguna evidencia todavía? ¿O la fingerprint C? ¿O las... Los pasos? Ok, perdón, no estaba escuchando Vamos, lo del orb en el monitor No haré ¿Monitorías, Alex? ¿Querés monitorear la actividad o querés venirte? Ah, voy, 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 voy No hay que sacudir la linterna para que se cargue, ¿no? Se la es capaz A ver, le voy a preguntar de nuevo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué dache vos está ahí? ¿Qué quieres? Le hablan en portugués y lo rompieron Claro, le hablan en portugués y rompió el audio ¿Dónde estás? ¿Cuántos años tenés? Vamos a revisar un poquito para acá Vamos en el lobo solitario ahora A ver si aparece por acá ¿Qué es eso volando? ¿Dónde estás? Che, pasó como una... Uy, pasó como una... Pasó como una nubecita volando acá, boludo Ah, entonces fue eso, mi respiración Sí, 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 sí Fue acá entonces Ok, tenemos freezing, ¿eh? Vení, poné la cámara acá Mirando desde acá de la ventana Hacia adentro del baño A ver si vemos orden Ahí llegó Cara, ¿dónde vos está? Cara ¿Se prendió la luz, hola? Toma, puto No da para saltar, ¿no? No Toma, puto Estaba ahí, estaba ahí en la puerta Lo vi, lo vi, lo vi ¿Lo viste? Escuchen, vámonos, boludo Nos va a hacer el amor acá Tranquilo, tranquilo, cara No, no, viene del living Viene del living, viene del living Vengan al baño Viene del living Vengan, vengan, vengan Vengan, vengan, vengan Todos acá y no hablen Todos acá y no hablen Estaba atacando Estaba janteando Estaba janteando Estaba en el living, amigo Igual le tiré Le tiré con el... Vamos, vamos Ahí abrió Ahí abrió ¿Otra vez? Ah, no, no Vámonos, vámonos Vámonos, que está re violento Yo tenía la sanidad media en la poronga, ¿eh? Sí, sí, bueno Ahora la hemos tratado Sí, sí No Ay, boludo Amigo Mi corazón casi sale corriendo, ¿eh? La puta de madre Mirá haciendo eso Uff Amigo Uh, dejámosle al Leo se prendí No, no, las prendió el loco igual Con el teclado Cambias la... Ahí está, ahí está Ahí las apagó Cambias de cámara Se apagó el nombre Fotografía el fantasma Sí Che ¿Esta es la cámara de foto Para sacar la foto del fantasma? Sí Con el click derecho saca fotos Ojo que quedan dos solas Ok Lo agarro con la era, ¿no? Porque siempre... Ok, click derecho, foto Y tipo... Ok, 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 ok Uff Hay que sacarle foto al fantasma, amigos Me voy a tomar este trago de cerveza Y vamos a ser los héroes Sí, yo me acerqué ahí A donde estaba Alex Y también... Vamos a ser los fucking héroes ¿Alguna otra evidencia? Y ahí es cuando nos vamos ripeados ¿Qué juegas? Estamos jugando Fasmofobia Y hay que usar el espíritu Somos unos cazafantasmas Y tenemos que entrar a una casa Reunir evidencia Para descubrir el tipo de fantasma Que hay en la casa Acá tenemos la actividad Del fantasma Cuando está en 10 Porque está atacando Tenemos la sanidad de cada uno Bueno Cuanto menos sanidad Si llega a 0 sanidad Creo que nos morimos O nos mata el fantasma Bueno Le voy a sacar una foto Al bicho de mierda este Cara, ven aquí, cara ¿Querés hablarle con el pitbox también? Toma Fijate si te habla con esto también Cuando estás solo Toma Parece que el crucifijo funciona No sé si lo quieren llevar Ok Si me contestas algo corriendo Ok 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 Te vas a esconderte Donde nos escondimos recién O en un armario En el baño del living Del otro lado de la cocina Acá a la izquierda Ok Ah, vení, vení Vení, Alex Ponete la cámara de la cabeza Vení Che, se me está entrando Ahora sí me está entrando El miedo, eh No, no te preocupes No pasa nada Estoy en 10, estoy en 10, estoy en 10 No, mentira No, estoy en 10 Ahí está Ahora podemos ver lo que vos ves Ok Ay, amigo Si me muero Acabo de parpadear La luz del frente, boludo Si me muero Quédense con las cosas De mi raid De mi base En el scum Ay, no Ay, no Eh Keep a secret En el living Y después en la pieza ¿Dónde tú? Keep a secret Pará, tengo que Tengo que Pará, tengo que Tengo que tradear Eh, shopear rápido La cámara, ¿no? ¿Cómo mierda hago? ¿Con el uno y el dos? No Con la rodita Uy, es nefasto Ay, amiguta No, no, no Amigo, amigo Amigo, 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 amigo Fuck, 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 fuck Ay, viene atrás mío, boludo No, 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 no Hijo de puta ¿Dónde estás? No, 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 no Ay, la puta que te parió Chupa verga Mira dónde vengo a meter Ok, ok, estoy, 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 estoy bien Amigo Eh, ¿qué pasó? Al lado tuyo de los armarios En esos armarios te metes y cerras las puertas Ah, fuck Ok Pará, ¿cómo mierda? Si ves que no te hablamos más por radio Porque se picó Ok, así se cerra la puerta Si ya te contestamos a la radio Es porque no puedo Es que ahí te descone Sí, sí Ahora te... Ah, estás en dos Estás en dos Estás tranqui Pero aguanta un poco Che, eh, eh No, otra vez Me estás jodiendo, boludo Fuck Amigo, no me deja salir Me está campeando Ok, estoy, 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 estoy Salgo el armario Escuchame, escuchame La tenemos acá en la salida Le voy a tirar el cruce Ok, dale Dale, ven Estoy yendo Le tiré el cruce mío Venite, venite, venite Esta debe estar adentro del baño Campeando o holteando, eh Estaba acá, estaba acá en la alfombra Donde está el cruce mío Oh, shit Dale, dale, dale Está en 8 Ahí va Uy, amigo Uy, ya lo iba a empezar a jodertear de vuelta Dios Bien, bien Sobreviste tu primer hunting solo, eh No, amigo Mirá cómo estuvo la barrita acá No, no Se va a ir De leteas de cerca Tenemos muy poca evidencia, man Está en el living, eh Nos atacó las dos veces Estuvo en el living Hay que cambiar la cámara de lugar, man Tenemos que ir todo ¿Cómo dejo ¿Cómo dejo La cámara de la cabeza acá? Con la F Con la F Ahí, ahí, ahí Escuchame Alex, tenés muy baja la sanidad Quedate acá monitoreando Llevo la cámara en la cabeza Si podés ver lo que pasa adentro Dale Acá tenés la cámara de fotos Si querés Dale, ahí la agarro Mirá Y la interna también Si la podés tirar Tira todo si querés Ahí quedó todo Acá arriba Cuanto más baja tener la sanidad Más te ripean adentro Mirá Acá para monitorear Con esto cambias la locurna Con el del lado Está muy enojado Ok Dale, gas Uy, amigo Me va a hacer mal el chivito, eh Ok Acá podemos ver lo que ellos están viendo Lo que tiene O sea, lo que tiene La cámara en la cabeza Y creo que acá podemos cambiar Las cámaras de la casa Sí Vamos a poner la cámara Ahí No sé cómo Menos mal Que no se metió en el Menos mal Que no se metió en el coso En el garaje Porque si se metía en el garaje Era F Pongan escritura fantasma Puedes ser Demon Shurei Shurei de hoy Demon ¿Y Shurei? O si es Demon O si es Demon Estamos a lo Shurei no es porque Uy, ya es dactilar Lo dijo Creo Pasa que es muy relativo Lo de la sanidad Escritura fantasma No me acuerdo qué más ¿Se vio Orbe? No, eh Escritura fantasma ¿Qué más será? Escritura fantasma Y supuestamente Freezing Por el aliento Que viste Ok Me llama la atención Que no lo hayamos visto más Pero bueno Vamos a buscar la cámara Y la ponemos acá en la Escuchame ¿Quién la va a agarrar? ¿Cómo hago para aceptar esto? ¿Quién tiene la mano libre? Agarramos el trigo Y lo ponemos acá en la Ok, ok, ya queda Para, 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 para Lo están viendo a ver si Camino acá Camino acá Más tenso que testigo falso Ahí está ¿Lo escuchaste? ¿Lo escuchaste? ¿Lo escuchaste? Sí, cuando el El zombie cuando me está Cazando El 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 ¿Cuántas Cosas hay Antes de Están en Cinco Ah, no, no, no Si te parás Si te parás En la esquina Del Podés con el Feel 2 Ver tanto el Monitor Como la Actividad Ah, sí, sí Ahí está Sí, sí, sí Copy Ahí está Cero Vamos Con la Nocturna Podés ver los Sorbes Ok Lo dejo en Nocturna Entonces ¿Cómo son los Sorbes, boludo? Me pareció ver algo Blanquito ahí Pero no sé Si es eso Pasa que no se ve Nada Actividad Subiendo A 3 Por fan ¿Puedes fijarte Si la cámara Ya está colocada? Me fijo Salga No se queden Chequeando Esta información Vamos Para cambiar La cámara Ahora sí Avísanos Bueno Que vamos Ah, tengo solamente Dos cámaras La de tu cabeza Y la de la entrada No tengo más nada Hay que prenderla Sin levantarla A prenderla y apagarla Actividad cero Tranqui Listo Listo, listo La veo Ahora tenemos Car El orbe Creo que es un Creo que es un Es un Un puntito Parecen Un luciérnagas Luciérnagas Ok Los orbes No sé Son como Un evento Del fantasma O algo así Que sirve como evidencia Para poder saber Descubrir El tipo de fantasma Que es Demon Porque no nos Ripió tan rápido La sanidad Vamos a chequear Un poco La información En el librito Es recontra Demon Porque para el Spiritbox Es el único Que no chequeamos Si no sale El orbe Yo descartaría El otro Y pondría Demon Sin mandarnos Al muere Si yo me mando Aunque sea el que más Sanidad tenga Yo me mando Y me muero Perdemos una banda De guita Porque tengo El coso De la cabeza Voy a tener Que comprar Una cámara Más Porque nos queda Estamos re jugados Hay que sacársela El fantasma Solo se comunica Con las personas Que estén solas Puedes llamarlo Su nombre Para enfadarlo Y así Obtener un poco De actividad paranormal Se pueden echar un vistazo A su diario Ok Creo que ya Lo recordaron Igual que Que Se ven Amigo Amigo Están parpadeando Hasta las linternas De acá Del camión Están vivos Todavía Todavía Porque No Me escuchá Me escuchá Equipo Ahí 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 Está subiendo La actividad A cuatro Dale Dale Está abierto Está abierto Acá Tenemos la foto Y está identificado Vámonos Amigo Yo no me meto Ahí ni en pedo Con el coso Este Boludo Es increíble Como el crucifijo Hace que no ataque Levanté el crucifijo Del piso Y vino Estaba en el lugar Perfecto Nice ¿Es demon? Mirá esa foto Papu A ver la fotita No la veo Ahí la puse La puse La cámara A ver sale No la veo Linda foto La alfombra azul Está lindísima En el libro Se ven las fotos Voy a tratar De poner el juego En portugués Ahora Che Me encantó Esta partida Che Me acabo de hacer 70 dólares Boludo ¿Hueva? Carreado Carreado Si la verdad que si Che hay que jugar Voy a jugar Menos de dos horas Este juego Si lo reembolso A la mierda Porque ni en pedo Voy a jugar solo Esto después Igual ya Cazando al fantasma Ya tardó Dos horas Más o menos ¿Qué agrego? Agrego un termómetro Pará ¿Qué puedo comprar? ¿Cómo puedo comprar esto? Igual Hasta que no seas level Lo principal Para comprar A los primeros level Es tu propia Strong flashlight Ah Las otras No te preocupes Que lo estamos llevando Nosotros Lo de las misiones Voy a llevar Otra cámara de foto Voy a llevar Un Strong flashlight El termómetro El termómetro El termómetro